Nunca me fui Nunca me fui Quise olvidarte pero los recuerdos no pasan de moda Nunca me fui Yo te extrañaba pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui Estuve aquí Nunca te vi Aunque no estaba siempre tu presencia flotaba en mí Nunca te vi Quise ignorarte pero al verte siento que aún soy de ti Nunca me fui Quise olvidarte pero los recuerdos no pasan de moda Nunca me fui Yo te extrañaba pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui Nunca me fui Estuve aquí Nunca me fui Estuve aquí Nunca me fui Nunca me fui Estuve aquí Nunca me fui Estuve aquí Nunca me fui Nunca me fui Estuve aquí Estuve aquí Estuve aquí Estuve aquí Estuve aquí Estuve aquí